El conflicto que está habiendo en la universidad San Francisco Javier de Chupisaca y el tema que se ha denominado matriculazo. Voy a dar la bienvenida a dos estudiantes de base que están con nosotros. Juan Carlos Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al mañanero. Adelante. Buenos días, Susi. Buenos días a toda la teleaudiencia que está en sintonía del programa. Bueno, realmente contentos por las determinaciones que se ha llegado a tomar el día de ayer en la reunión del CODE Inca convocada por Rodrigo Echalar y Roberto Valderas. Como estudiantes, todos los grupos afines a la universidad, estudiantes de base que no pertenecemos a ninguna federación universitaria local, nos hemos unido, nos hemos dado la mano para poder afrontar este problema del cual es el matriculazo para poder evitar que la carga solamente sea para nosotros. Javier Cerón también está con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a toda la teleaudiencia y como lo decía mi compañero, yo creo que va a ser importante que los grupos, las fracciones de estudiantes que se han llegado a dar a partir de que damos una representación estudiantil, nos unifiquemos, nos demos la mano, como decía mi compañero, para en función a esto llegar a obtener logros colectivos, como es la anulación de este matriculazo. Juan Carlos, por favor, hablemos sobre las movilizaciones que se van a tener ya aclarando a toda la gente que nos está escribiendo que ellos no son parte de ninguna federación universitaria de la FUL, ellos son estudiantes de base y lo que han hecho es también salir a las calles. Más movilizaciones para que se pueda respetar la reunión que ayer se tuvo con el CODE Inca. Exactamente, Susi, nosotros nos hemos autoconvocado, ya que nos vemos huérfanos de una dirigencia estudiantil, para el día de hoy, primeramente para una convocatoria a las 8 de la mañana en Plazuela, San Francisco, para posterior asistir a lo que va a ser la conferencia de prensa y poder dar a conocer al pueblo en general, al pueblo chuxaqueño, las determinaciones que se ha llevado a cabo a través de la reunión que se ha tenido con el CODE Inca. Javier, algunas de las críticas han sido que el CODE Inca no tendría por qué meterse, que no sería su tuición ser parte o intrometerse en la universidad, San Francisco, Javier, ¿cómo va este tema? ¿Lo han conversado también? Yo creo que en ese sentido ya que la universidad representa una gran facción del movimiento económico de lo que es Sucre y Chukisaca en la totalidad del departamento, yo creo que si bien no va a tener poder de decisión dentro de lo que es en la negociación de este matriculazo, pero sí pueden ellos manifestarse, manifestar el rechazo que tienen y ayer se ha visto en la asamblea de instituciones que ante esta resolución los encargados o el ente negociador en este caso va a ser directamente el Consejo Universitario y a partir de eso se va a llegar a negociaciones, pero el rector también tiene que saber que el pueblo rechaza esta medida extrema contra los universitarios. Sí, también hemos visto, Juan Carlos, una resolución de parte de la Junta de Padres de Familia donde también dan a conocer diversos puntos o el más importante, el rechazo a esta resolución 0083. Sí, exactamente, ayer justamente cuando nos encontrábamos en la reunión con el CODE Inca nos llega la resolución que sacaron los padres de familia, en el cual nosotros también de manera unitaria apoyamos esa resolución, pero los invitamos también a todos los sectores, padres de familia, a todas las federaciones que se vengan, que se unan a este movimiento porque es un atentado al bolsillo económico de la familia chuxaqueña ya que pagar una matrícula subida al más del mil por ciento y cargar la crisis económica universitaria en las espaldas de los universitarios no creo que es justo, lo más justo sería hacer unos estudios, unos balances y posterior a eso, dar pues, ponerse la camiseta de la Universidad de San Francisco, todos los estamentos estudiantiles el estamento docente, el estamento administrativo y así salvar también de la crisis económica a la universidad. Sabemos ya, 24 horas de plazo se ha dado, ¿qué pasa si es que esto no se cumpliría? El día de mañana salimos en una marcha contundente conjuntamente con todas las instituciones que asistieron el día de ayer a la reunión del CODE Inca, a la cabeza de Rodrigo Echalar, conjuntamente con la COP está participando también de este movimiento la central obrera departamental así que va a ser una marcha contundente a las 9 de la mañana en inmediaciones del sector del reloj nos vamos a reunir para posterior bajar todo lo que va a ser la NICETO Arce, Plaza 25 de Mayo y terminar en un mitin de protesta en las puertas de la Universidad de San Francisco. Por favor, Javier, las medidas entonces, como también han manifestado hasta el último sí o sí se adquiere y se va a lograr la unación, es lo que ustedes están manejando como se dice, como bandera delante de las protestas que tiene. Bueno, ayer al acudir al ente del Comité Cívico nosotros era más que todo para que se logre la unidad es un ente mediador en este caso que se ha visto el primer día de movilizaciones que hay muchas fracciones, entonces en este sentido es que se acude al Comité Cívico como ente mediador para que unifique estas fuerzas del estamento estudiantil y a partir de eso lograr la unidad. Ahora nosotros al someternos a lo que es el Comité Cívico se conforma nuevamente un comité de movilizaciones a la cabeza del presidente del Comité Cívico con las fracciones de lo que viene a ser el estamento estudiantil. En ese sentido nosotros nos vamos a someter a lo que vaya decidiendo el Comité, es decir, el Comité de movilizaciones y a partir de eso vamos a ir viendo y analizando lo que vaya a suceder los próximos días. Bueno, terminan por favor, Juan Carlos, con la entrevista. Una madre de familia nos escribe a través de las redes sociales y nos dice, 400 bolivianos para los colegios particulares es muchísimo también y si no habría la posibilidad también que ustedes puedan velar por un monto exacto ya sea para fiscales y particulares. Exactamente, lo que queremos nosotros es una matrícula única que no haya diferencia de clases, diferencia de hermanos tomando en cuenta que son 435 que tiene que pagar un colegio particular y el colegio fiscal 300 bolivianos y nuevamente convocamos a toda la población para que pueda asistir y para que pueda movilizarse porque es un atentado al bolsillo de la familia chuxaqueña. Muy bien, muchísimas gracias a Teresa Ballín entonces que ha participado, madre de familia y muchísimas gracias chicos por su visita la información aquí en el Mañanero de Sucre